La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Docentes de la Escuela Pública 140 comentaron respecto a la falta de pago y atención que han tenido de parte del Gobierno del Estado, inconformidad que provocará algunas reacciones en los trabajadores de esta institución. ¿Quién nos toma en cuenta? Bueno, pues la Secretaría de Educación en el Estado. Nuestro principal problema es la falta de pago a muchos de los compañeros. La escuela está conformada por 42 trabajadores, entre docentes, personal administrativo y personal manual. De esos 42 personas únicamente reciben pago completo, 8 personas. El resto de los compañeros recibe solamente alguna parte y hay compañeros que no reciben nada. ¿Cuál es el motivo de esta problemática? Bueno, pues diferentes problemas que se han suscitado a nivel político, que de alguna manera nosotros somos ajenos completamente a esa problemática. Nunca nos hemos quejado de nuestras condiciones de pago, pensando y creyendo que la forma o la vía como se iba a resolver esta problemática, pues era eso. Trabajando nosotros, eso nunca sucedió. Y viendo que otras escuelas que no trabajan, si las voltean a ver, bueno, pues entonces ahora nosotros vamos a implementar una serie de actividades, una serie de acciones con la finalidad de que se nos voltee a ver, de que venga y se nos pregunte cuál es nuestra problemática y que le podamos dar solución. Que se regularicen nuestras claves de trabajo. Número dos, que se paguen los adeus atrasados. Y número tres, que se equipe completamente la escuela. Empezaremos a dar a conocer esta problemática a la sociedad en general, de la ciudad. El día de hoy estaremos volanteando en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a decirlo así, bloqueando por algunos momentos nada más la avenida. Este 19 de mayo se festejó el aniversario número 266 de la edificación de la parroquia del Señor de la Piedad, donde con una ceremonia eucarística celebraron el templo de mayor importancia de esta ciudad. Nos hemos congregado todos al altar de Dios para celebrar el acto de culto más solemne, más sagrado, para alabar y 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 alabar. En esta ocasión lo hacemos para celebrar este acontecimiento y alabar y alabar y alabar y alabar. El éxito y el récord en asistencia a la Expoferia Michoacán 2014 en la nueva feria se debe que la ciudadanía recuperó la confianza en los eventos públicos y porque fue un festejo que se extendió a diferentes partes de la entidad, afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien felicitó a todos los funcionarios, comerciantes, ganaderos y a la población en general que fue partícipe de esta máxima feria. En presencia de quienes integran el Comité Ciudadano de la Expoferia 2014, así como del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la Entidad, Alfredo Castillo Cervantes, el Secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy García y el Director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos, Zeus Rodríguez Miranda, informaron de los resultados obtenidos en la 55 edición de este evento, que este año se ubicó como una de las cuatro mejores ferias de México. Este fin de semana se dio por inaugurado el programa de San Francisco Barrio Mural en su segunda etapa, esto en compañía del presidente municipal, Hugo Anaya. Gracias, estamos viendo y palpando los murales en nuestro sector de San Francisco. Que recuperáramos un espacio que es tradicional de la piedad, que es muy cerca del centro aparte, y que pudiéramos poco a poco ir convirtiendo toda esta zona desde el centro hasta acá en una zona de atractivo turístico, cultural y artístico de la piedad. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas, de sus hogares, a nosotros y principalmente a cada uno de los artistas que han estado trabajando en esta primera y segunda etapa, para los cuales pediría un aplauso, porque nos han entregado su trabajo, su arte, sin pedir ninguna cosa a cambio, simplemente por el hecho de poder transformar a la piedad. Está por concluir la Copa Presidencia, y los equipos de la preparatoria de la ciudad están por definir quién será el campeón para este 2014. Estamos en semifinales, precisamente para sacar a los finalistas de este torneo, y están bien metidas todas las instituciones que pasaron a Liguilla, estamos en etapas de semifinales. Ahorita tenemos los cuatro semifinalistas de la categoría varonil, que son CONALEP, Mártires, Cebetis y Universidad de León. Para las mujeres solamente tenemos UNIVA, Mártires, Cebetis y Viva de Santana. Silvano Orioles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, el líder moral, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así como diputados y senadores federales, instalaron la coordinación general de la campaña para el levantamiento de firmas con el fin de solicitar que se realice una consulta popular en materia energética. El coordinador perredista en San Lázaro, Silvano Orioles, destacó que Michoacán contribuyó con 154.000 firmas en la campaña anterior de recolección, por lo que se dijo convencido de que todos los michoacanos apoyarán de nueva cuenta para juntar las firmas que permitan cumplir con la meta de alcanzar los 4 millones que el partido se ha fijado en esta nueva etapa, misma que culminará el 15 de septiembre de este año. Representantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Secretaría de Cultura de Michoacán, anunciaron que será el 9 de junio próximo la fecha límite de recepción de trabajos del concurso de ensayos jurídicos que versan sobre el Bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Ante alumnos de dicha institución universitaria, Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura en la entidad, explicó que la Constitución de Apatzingán cumple 200 años, hecho histórico de carácter nacional que ha dado lugar al certamen. Usted está informado, Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca Para ir hacia adelante, estamos cerca de ti. Este sábado 24 de mayo, el programa Gobierno Itinerante estará en la colonia Vasco de Quiroga. Atención de funcionarios, médico, dentista y nutriólogo gratuito, limpieza y reforestación, cursos y talleres, deportes y recreación, juegos y cine para niños, entrega de despensas y lentes, arreglo de luminarias. Para ser el mejor municipio, juntos solucionamos tus necesidades en donde vives. Gobierno Municipal de la Piedad